Música Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de John Todos la conocen con el apodo de John Su marido dice que ya no sé qué hacer con ella Si hay algo de aire y se compra una botella Si hay algo de aire y se compra una botella Se hará calamar con la primera canción Y la llora luego busca bailador Y la llora luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, yo nadie te puede igualar Bravo, bravo, yo nadie te puede igualar Y la llora se mueve y la gente le pida No igual que la llora, bailar que recita La llora se mueve, hay más que le toque Y yo baila de todo, no me olvides de suerte Ritmo, quince, ritmo Pero con mucho Sa, un, 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 un Otra vez la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de John Todos la conocen con el apodo de John Su marido dice que ya no sé qué hacer con ella Y a Dios para bailar y se compra una botella Y a Dios para bailar y se compra una botella Se hará calamar con la primera canción Y la llora luego busca bailador Y la llora luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, yo nadie te puede igualar Bravo, bravo, yo nadie te puede igualar Y la llora se mueve Y la gente le pida Mejor que la llora Y la llora que le pida Y la llora se mueve Y aunque te toque Y yo baila de todo No me olvides de suerte Y ahora todos a bailar En tu corazón Mejor sensación Por estrella Se mueve todo Ese es el baile de tus ganas Por estrella Se mueve todo Ese es el baile de tus ganas Muevas en todo Muevas en todo Muevas en todo Y levanten los brazos Con estrella Se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con estrella Se mueve todo Nadie se puede quedar sentado En tu corazón En tu corazón A todo mundo a este baile contagiado Ahora todos dicen hacer Bailemos con el tucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatuc Mueve el trigo, muévete todo, y que es el baile de tu ganazo Mueve el trigo, muévete todo, mueve el trigo, que te vas en los brazos Mueve el trigo, muévete todo, nadie se puede quedar sentado Mueve el trigo, muévete todo, nadie se puede quedar sentado En tu ganazo, en tu ganazo, a todo mundo que te baila en contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el toque, bailemos con el toque, toca, toca, toca Bailemos con el toque, bailemos con el toque, toca, toca, toca Voy al picarón, voy a todos lados Siempre más lejos, me lo cuidan Voy a observar, me desentendí Porque no aguanto, me lo conecto Voy a observar, no voy a chocar Ay, cada café, voy a boulevard Voy a observar, voy a bailar Con este ritmo, con el pesquillo Y ahora todos, este llanto Un, dos, tres El derecha, arriba, yo aprendí 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 Voy al picarón, para todos lados Siempre más lejos, me lo cuidan Voy a observar, no hay desentendí Porque no aguanto, no se ponen Voy a observar, no se chocar Ay, cada café, tú le vas Muevanse todos, vamos a bailar Y con este ritmo Y después, este antor, este antor Y luego te lo voy a hacer Éste que ando, un compito Que la derecha, arriba, yo aprendí El derecha, arriba, yo aprendí Y a los derechas, mira De la derecha Que la derecha, arriba, yo aprendí El derecha, arriba, yo aprendí El derecha, arriba, yo aprendí El derecha, arriba, yo aprendí ¡Vaya aprendí! Y enderecha Con las manos en las dos, se han desvelado sin dinero Con una cruz de pantosas y motas y sin zamuera Ahí me quedan viviendo con un palito de huevo ¿De dónde demonios vienes? ¿No ves este amaneciendo? ¿Por qué te hablo, te prefieres? ¿O con qué te estás durmiendo? ¿O no te vas a decir? ¿Aquí te voy con tu aliento? ¿Por qué te voy a comer, mi vida? ¿Que yo vengo con un repito? ¿Quién quiere dudar de mí? ¿Que llevo los soñinos? Y mientras que sale el sol, nos ponemos el caldito A mi mujer no le gusta verme solita en su cama Por eso es que me regaña, si llevo de madrugada Me voy a encontrar la puerta, me aviento por la ventana Y mientras que sale el sol, nos ponemos el caldito de huevo Y mientras que sale el sol, nos ponemos el caldito de huevo Y mientras que sale el caldito de huevo Y mientras que sale el sol, nos ponemos el caldito de huevo Y mientras que sale el sol, nos ponemos el caldito de huevo Y mientras que sale el sol, nos ponemos el caldito de huevo Y mientras que sale el sol, nos ponemos el caldito de huevo Y mientras que sale el sol, nos ponemos el caldito de huevo Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor No hay cuel agua del río, que loco en siete barucunas Tengo una almorzita de huevo que huele a mi llamando Si te deseas me despido, ahora si bien encontré un amor Aquí se acaban los restos del pescado nadad Con que vidas y palabras no volvamos bien Ya cuando se ven perdidas no se llaman a volver a ser Y no se han hecho una tarta tratándome de olvidar Siempre estaba en esa captura que yo ya había de robar Siempre estaba en esa captura que yo ya había de robar Mi cositas he tenido y las he pagado mal Mi cositas he tenido y las he pagado mal Mi cositas he tenido y las he pagado mal Mi cositas he tenido y las he pagado mal La que no me quiera ver tampoco la he de mirar Así que por ahí vamos a seguir los invitando Saludos enormes a las personas que están visualizando a través de la página de Producciones Burrión Totalmente en vivo Solo quiero que me confirmen si está saliendo al 100 el audio Estamos haciendo una prueba pues Estamos iniciando con esta grabación acá en la comunidad de Roblar La inauguración de una cancha nueva por acá en esta comunidad El grupo Sensación 2000 en vivo totalmente para todos ustedes A través de la página de Producciones Burrión Así que ahí me confirma A veces me confirma O eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar O eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad O eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar O eres para mi consuelo, si volvieras a nacer, te volveré a amar O eres bonita, bella de verdad O tu cinturita, me haces chacallar O eres mi cielo, donde quiero estar Me haces sentirá, y me haces molar O eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar O eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad O eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar O eres para mi consuelo, si volvieras a nacer, te volveré a amar O eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar O eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad O eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar O eres para mi consuelo, si volvieras a nacer, te volveré a amar Oye nomás, ¿qué es eso pareja? Oye, eso sí, eso, con mucho sabor, sí, eso Así es que está muy lindo, querida, bienvenida, bienvenida ¡Oye! ¡Oye! Preciosa muñequita, yo te quiero dar Todas las cosas buenas que no te olvidan Si tú me das un beso, yo te haré volar Por todos los rincones de la inmensidad Voy a hacerte un castigo en el fondo del mar Porque será mi reina con la eternidad Dale, dale, todo lo demás Dame, dame la felicidad Mírate como por pasar Y sentir tu cuerpo virginal Música Preciosa muñequita, yo te quiero dar Todas las cosas buenas que no te olvidan Si tú me das un beso, yo te haré volar Por todos los rincones de la inmensidad La luna y las estrellas te quieren mirar Sentada en la silla de maternidad Voy a hacer un castigo en el fondo del mar Porque será mi reina con la eternidad Dale, dale, todo lo demás Dame, dame la felicidad Mírate como por pasar Y sentir tu cuerpo virginal Música 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 Oh, baby, vamos a bailar Oh, baby, vamos a gozar Si no te dejas salir a bailar Vente a la radio y ahí escucharás El aire del saladito, sé que te va a gustar Mueve primero el pechito y luego lo demás Si no te dejas bailar, si no te dejas bailar Si no te dejas bailar, si no te dejas bailar Oh, 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 oh Y baile, baile sin parar Y baile, baile sin descansar Si no te dejas bailar, si no te dejas bailar Si no te dejas bailar, si no te dejas bailar Oh, 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 oh Vamos a bailar Oh, 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 oh Vamos a disfrutar Oh, 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 oh Vamos a bailar Oh, 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 oh Vamos a disfrutar, y baile, baile sin parar, y baile, baile sin descansar, que sensación les tocará, el sacadito que rico está. ¡Gracias!